Fue solamente dos fines de semana y tras diversas acciones que hablaban de la prevención, en donde la situación del COVID-19 se volvió más compleja en nuestra ciudad. Un tema que preocupa especialmente a los especialistas, puesto que de no tener conciencia por parte de los vecinos y vecinas, la pandemia podría continuar de manera insospechada en esta zona. A ver, nosotros a comienzos de la pandemia tuvimos una situación muy compleja en cuanto a una elevación progresiva de los casos hasta que llegamos a un punto en donde el contagio se hizo mucho mayor que el número de pacientes que nosotros podíamos ir atendiendo los servicios de urgencia y eso llevó a un colapso, producto que en un momento determinado la diseminación de la infección fue muy alta y tenemos esa preocupación de que ocurra en este mismo periodo. Nosotros tenemos que recordar que nuestro PIC vino muy posterior a la celebración del Día de la Madre, entonces en donde nuestra población no se cuidó, no tomó las medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla y de lo que hemos dicho históricamente, el lavado de manos, el protegerse, la autoprotección. Y tenemos esa preocupación continua de que esto se vuelva a repetir en estas fiestas patrias que debiesen ser de alegría y ojalá nuestros pacientes, nuestra comunidad, tomen las precauciones de cuidarse porque el autocuidado es lo único que nos va a llevar al éxito. ¿Pero cuáles son los consejos que hay que tomar en consideración teniendo en cuenta que la cuarentena continúa en esta zona y por ende no debiese la gente salir de sus casas ni reunirse en aglomeración? Una de las cosas más importantes es que hay que recordar que uno puede contagiar por contacto físico. Yo entiendo que nuestros seres queridos los vamos a tener cerca y vamos a tener muchos deseos de abrazarlos, de tocarnos, de saludarnos con besos y eso no se puede en estos tiempos porque lamentablemente un simple gesto como ese puede contagiar a un ser querido y llevarnos a una situación tremendamente compleja e incluso en algunos casos hasta la muerte. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente, el mantener el no contacto físico, el distanciamiento. Lo segundo, es preocupante que cuando uno consume alcohol lamentablemente tiende a obviar algunas normativas y eso es tremendamente importante que nuestra comunidad tiene que entender que el consumo de alcohol, el relajarse de forma no consciente va a generar que podamos transmitir este virus que es tan contagioso y va a generar muchos problemas como ya hemos visto en la diseminación del virus que después vamos a tener nosotros nuestros servicios de urgencia atiborrados de pacientes contagiados. Un 18 de septiembre totalmente distinto a esta casi semana que se tuvo en épocas pasadas en donde la madurez del ciudadano o ciudadana que sea parte de esta sociedad es imprescindible para poder mantener el control de una enfermedad que aún no tiene una explicación clara y que ha generado muerte y desolación en diversos lugares del mundo.